No quiero terminar, llevarte el dinero, simplemente por mi casa Y todo caso, escúchame, que no pienso hoy dejar de ir No quiero terminar, llevarte el dinero, simplemente por mi casa No quiero terminar, llevarte el dinero, simplemente por mi casa No quiero terminar, llevarte el dinero, simplemente por mi casa No quiero terminar, llevarte el dinero, simplemente por mi casa No quiero terminar, llevarte el dinero, simplemente por mi casa No quiero terminar, llevarte el dinero, simplemente por mi casa No quiero terminar, llevarte el dinero, simplemente por mi casa